Yo tengo derecho a la educación de los niños a un trabajo de a servicios de salud con calidad y calidad a protección policial a un hombre a una ley de identidad de crédito ejercicio pleno de la ciudadanía y de tránsito ¡Respeta mi derecho! Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley reciben la misma protección y trato de las instituciones autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares lengua, religión, opinión política o filosófica condición social o personal que no es tan fácil empezar sé que lo imposible se puede lograr